qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 20 de esta serie de vídeos llamado domina gratis moodle 2019 te saluda tu amigo y servidor óscar arturo cruz hernández en este vídeo vamos a realizar la agregación de al menos tres campos personalizados en el formulario de alta de usuarios que nos va a aparecer en nuestra plataforma moodle cuando nosotros deseemos agregar usuarios accedemos a la plataforma con los datos de administrador del sitio posteriormente nos vamos a administración del sitio y después a usuarios en usuarios vamos a irnos a cuentas y posteriormente a campos de perfil de usuario vamos a crear un nuevo campo de perfil va a ser una entrada de texto el nombre corto vamos a dejarlo como curve curve también el nombre normal clave única es necesario este campo acá tú vas a indicar si este campo es opcional o no si está bloqueado si deberían ser únicos los datos en este caso estamos hablando de la curva la curva es única entonces este valor vamos a dejarlo en sí mostrar en la página para preinscribirse sí y quién puede ver este campo todos pueden verlo categoría pertenece a otros campos acá nosotros podemos también colocar algunos valores por defecto voy a colocar mi curva para que el usuario sepa el formato que debe tener dicho elemento es este un campo de contraseña en caso de que yo le dé sí en el momento en el que tú lo escribas van a aparecer algunos círculos pequeños y listo vamos a guardar cambios excelente aquí tengo campo de perfil curve vamos a crear otro nuevo campo observa los campos que tú puedes emplear vamos a agregar un segundo campo de tipo casilla de selección en nombre corto vamos a colocar beca el nombre largo también en descripción del campo vamos a realizar la pregunta cuenta usted con beca es este campo necesario no está bloqueado no deberían ser único los datos no mostrarse en la página para preinscribirse si todos pueden ver este campo y pertenece a la categoría otros campos porque es la única categoría que yo tengo hasta el momento seleccionado por defecto vamos a dejarlo en no y guardar cambios ahora vamos a agregar un tercer campo de tipo entrada de texto en nombre corto escuela procedencia nombre corto nombre normal el mismo con un espacio y en descripción del campo escribimos y listo es este campo necesario no está bloqueado no son único los datos no mostrar en la página para preinscribirse no en este caso es un ejemplo quien puede ver este campo todos y pertenece a la categoría otros campos ya que es la única que yo tengo y no se trata de una contraseña ni de un hipervínculo vamos a darle clic al botón guardar cambios y listo de esta manera nosotros hemos cargado tres campos personalizados al formulario para dar de alta usuarios nuevos en nuestra plataforma vamos a irnos a usuarios posteriormente a cuentas y después a agregar usuario para observar que estos campos ya aparecen en el formulario de alta estos son los campos predeterminados de moodle y en la parte inferior te vas a encontrar con otros campos por aparece aquí el valor predeterminado beca si está becado o no el joven y escuela procedencia para que escriba acá la escuela de la cual proviene este joven excelente pues vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde hemos agregado tres campos personalizados dos de tipo texto y uno de tipo selección estos tres campos van a aparecer en la categoría otros campos en el formulario de alta que tú tienes en tu plataforma vamos a dejar hasta ahí este vídeo nos vemos hasta la próxima y